¿Qué es el Corderos? ¿En qué consiste la necesidad de ser herido por nuestras culpas y que sus heridas nos hayan curado? A nosotros, las nuestras, ¿no? Ese es el tema del sentido que tiene el cristianismo en la historia de la humanidad. Y tiene que ver con dos conceptos y un animal, que es el Cordero. Los dos conceptos son expiación y sacrificio, que de alguna manera son conceptos devaluados porque han perdido su sentido originario y no sabemos entenderlos. Pero se están volviendo a poner de moda porque expiación es un tema universal. Casi todas las culturas tienen un mecanismo por el cual evacuamos la violencia, que volvemos contra nosotros mismos expulsándola hacia culpables o a inocentes que cargan con ella. Este mecanismo de expiación, de expulsión, se encuentra en todo, los sistemas culturales, políticos, empresariales, etc. Es un sistema de desahogo, de evacuación, de catarsis, que llaman los griegos, de expulsar fuera lo que dentro no puede contenerse porque en esa tensión interna de la responsabilidad, la culpa personal, etc., etc., explotamos. Y desahogamos siempre con violencia sobre inocentes. Este mecanismo es el que llena la historia, la puebla la historia de cadáveres, a veces culpables, a veces inocentes, pero es la fórmula por la cual nosotros logramos cierto orden o cierta paz momentánea, falsa, espúrea, efímera, pero paz. Por eso la historia está llena de muertos muy emblemáticos, desde Julio César a Kennedy, pasando por Ceauchescu, Gaddafi, Saddam Hussein, Nicolás II, Luis XVI. Está la historia llena de estos hombres emblemáticos que cuando vienen bien nada son adorados como dioses y luego son expulsados de la sociedad como edico o como cualquier otro mecanismo trágico que la humanidad conoce. En medio de este contexto anterior a Cristo y posterior a Cristo de expiación, de expulsar fuera lo que dentro es insostenible, aparece Cristo en medio de la historia. Y da la casualidad de que se quiere mostrar a sí mismo, no hay ninguna duda de esto, de que se quiere mostrar a sí mismo como un cordero. Y es de lo que se trata. Estos son los últimos fans que tenemos el padre y yo, que han estado con nosotros esta semana en Israel. Y llegan tarde como siempre y el autobús a punto de partir. Basá nos espera. Basá nos espera. La próxima vez os dejamos en tierra. Llegamos el domingo y, bueno, no dejamos a ninguno allí. Que es una pena que nos se queda así, ¿verdad, Madrid? Bien, pues repito, os podría enumerar decenas y decenas de nombres emblemáticos, Luther King, Isaac Rabin, Gandhi, tantos y tantos que han cumplido esta misión expiatoria. Descargar sobre ellos el desorden, la tensión interna y este efecto terrible, este mecanismo universal, Cristo lo ha querido interpretar. Hacer lo suyo y darle una nueva versión. Y es por eso por lo cual los evangelistas, toda la patrística y todo el Antiguo Testamento utiliza este hilo conductor como la clave de la revelación. La revelación no es las historias que cuenta el libro de crónicas o los poemas del Cantar de los Cantares que también matizan cosas espectaculares, ¿no? De la relación de Dios con el hombre, ¿no? De su relación esponsal, del amor de Dios, de la misericordia, lo que queráis. Pero la clave, el hilo conductor que le da a la revelación una unidad y que es lo que hace realmente importante que entendamos qué es lo que tiene que ser revelado es este hilo conductor que viene desde la muerte de Abel, el inocente sobre el que se descarga la violencia de Caín la persecución sistemática en los profetas el abandono de Moisés en las aguas la persecución por parte de los hermanos de José el sacrificio de Isaac todos estos inocentes que recorren el Antiguo Testamento están pergeñando el diseño de amor de Dios que consiste en, voy a revelaros que los sacrificios expiatorios y ahí viene el segundo concepto importante no son válidos, no sirven para nada solo traen derramamiento de sangre de inocentes es verdad que la humanidad lo hemos visto en muchos sitios en Israel que previo a la irrupción del cristianismo en la historia lo que había eran cultos sacrificiales al dios Baal al dios Pan al dios a Marte a Júpiter porque esa es la idea que tiene la humanidad de descargar sobre inocentes la culpa nuestra nuestra propia culpa pero toda la escritura desde el libro del Génesis y aquí es donde podemos ver que este mecanismo de expiación está seguido de forma lineal y de forma exhaustiva porque no hay ni un solo personaje del Antiguo Testamento que haya sido elegido de los elegidos de los que forman parte de la elección es decir, aquellos que van a iluminar que es lo que Dios quiere revelar a la humanidad que no haya sido perseguido maltratado escupido lapidado decapitado degollado y las múltiples formas de asesinar a alguien en función del beneficio que se obtiene a cambio de ese sacrificio este sentido de la historia que explica el Génesis está condensado en José ¿habrá algo que explique por qué esto tiene que ser así? y José lo dice en Génesis 45 cuando sus hermanos vienen a verle y se encuentra con ellos de nuevo él que ya ha hecho esta historia de cuál es el sentido de la muerte del inocente Abel o del sacrificio de Isaac o de todo aquello que ha pasado previamente a su persecución a su ser arrojado al pozo vendido a los madianitas una historia en la cual además él también simbólicamente asume la posición del cordero porque los hermanos matan a un cordero para con la sangre teñir la túnica de José y presentarle a Jacob que ha muerto despedazado por una fiera con lo cual hay una especie de transferencia simbólica ha sido un cordero el que ha sido vicariamente propiciatoriamente sustitutoriamente asesinado en función de José y la respuesta de José es espectacular porque todo esto serviría para que una sociedad como la nuestra que es justiciera que castiga sin piedad que busca siempre el cálculo de lo que uno debe y de lo que uno tiene que hacer a aquel que le ha hecho daño el principio antropológico básico de matar al que mató o de que la venganza es legítima en lugar de vengarse lee la historia de una forma peculiar y por eso para orígenes se ve de cesarea y para toda la patrística José es figura cristi o figura tipo es decir en José se estaba anticipando la revelación que trae Cristo fijaos lo que dice no os pese ni os dé enojo haberme vendido o sea haberme intentado matar que luego no se consumara es otra historia pero la intención de los hermanos era hacerle desaparecer porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros esto es importantísimo porque si está diciendo que la historia tiene un sentido acaba de justificar José un hecho horrible unos hermanos que quieren matar a otro viendo como eso forma parte de una historia de salvación para él anticiparse en Egipto y que cuando venga la hambruna les esté esperando para darles de comer a sus enemigos a los que debería en venganza matar esto es la revelación el inocente asesinado en función de que otros se salven resulta que tiene la capacidad de perdonar y de dar la vida cuando tendría el derecho de usar la venganza por eso fijaos que dice luego un poquito más tarde en Génesis 50 los hermanos le van a pedir perdón por el crimen que han cometido perdona el crimen de tus siervos porque ya él es una institución sacerdotal en Egipto cuidadito que esto es muy interesante porque José pasa a formar parte de la casa de Putifar que era el matarife real aquel que sacrificaba a los animales en función de los ritos sagrados ritos religiosos dice no temáis ¿ocupo yo acaso el puesto de Dios? fijaos es Dios el que había pensado que yo fuese intentado sacrificar por vosotros para que ahora podáis sobrevivir y han pasado muchos años desde aquel acontecimiento hasta el día de hoy en un primer principio el instinto le pide venganza pero inmediatamente se da cuenta de que forma parte de un plan de salvación José ha intuido la figura emblemática del otro no concepto sino del otro animal que está presente en la historia de la humanidad esta fotografía mal sacada el otro día es del Calvario ¿por qué Isaac es tan importante para toda la historia de la iconografía cristiana y todo el arte cristiano y es uno de los cuadros más representados de la historia del arte? ¿por qué Isaac está en el Calvario en la cúpula del Calvario a la derecha? ¿por qué? porque hay un pasaje en Génesis en el cual Abraham que va a sacrificar a Isaac cuando Dios se da cuenta de que ya su corazón está liberado de la idolatría de pensar que el hijo le va a dar la vida como nos pasa a nosotros que muchas veces pensamos que los hijos nos tienen que solucionar el futuro la vejez o no sé qué o colmar nuestros afectos los idolatramos los poseemos nos convertimos en dueños suyos Dios no puede soportar que haya un Dios competidor con él y le pide a Abraham liberarlo de esa idolatría cuando ve que su corazón está probado Dios no necesita sangre como necesitan todos los demás dioses y todos los demás sistemas políticos que se basan o fundamentan el orden social o la paz sobre la justificación la legitimación de la sangre de los inocentes sean los negros para los blancos sean los pobres para los ricos sean los nobles para los comunistas sean los judíos para los nazis toda la historia de la humanidad está centrada en esta revelación de expiación sobre una minoría sobre un pueblo sobre una tribu sobre una persona descargar sobre ellos toda nuestra furia las ininias griegas que descargan la furia para poder tener un momento de paz y de sosiego porque ha desaparecido el enemigo del horizonte en el judeo cristianismo no hace falta que desaparezca el enemigo del horizonte el enemigo tiene una función en la historia de la salvación es confrontarme ponerme a mí delante de Dios por eso Isaac es tan importante que tiene que descubrir Abraham Dios proveerá el cordero para el holocausto y ya está anticipando mil y pico años antes lo que va a ser el culmen de la revelación porque éxodo ya recogerá esta importancia del cordero sustitutorio en esta historia previa y Moisés ya lo interpreta bien el cordero tiene que ser inmolado al atardecer la hora en la que a Cristo le inmolan es en el atardecer cuando se inmolan los corderos el día de Yom Kippur o cuando se matan a los corderos previo a la celebración de la pascua cuando tienen que untar con la sangre los dinteles de las jambas de las casas para que el ángel exterminador pase por encima de las casas de los hebreos y los libere Génesis repite esto de tomar a un cordero como sacrificio por reparación el Génesis esta provisión de Dios está clara el cordero para el sacrificio hijo mío serías tú pero Dios ha provisto un cordero y por eso estos cuadros que entresaco de la historia del arte a los que no se le ha pasado desapercibido que Caravacho Tintoret Tiziano todos todos dejan claro cuál es la figura de ese cordero que señalo en un entrecuadro dentro del cuadro para que se vea que no se les escapa ninguno que tiene que haber ahí un carnero un cordero o alguien de esa familia es decir todas las figuras de la escritura hablan del cordero pascual o del cordero que ha de ser sacrificado y todos ponen en relación a Isaac con Jesucristo y algunos hasta lo hacen de forma espectacular estéticamente hablando imitando imitando la imagen lánguida de ese cuerpo caído en forma de curva y aquí pongo esta triangularización clave desde la de Valdés Leal con ese cuerpo echado hacia atrás que es perfectamente la curva que describe el descendimiento de Cristo de Van Beden y la Virgen misma cuyo cuerpo se hace simétrico al cuerpo de su hijo en esa curva porque también la patrística reconoce esto Melitón de Sardes hablará de María como cordera de Dios y Eusebio de Sarea también hablará de María como cordera inmolada porque asume el sacrificio de su hijo entregándolo para nosotros como un regalo de Dios en el que ella ha sido simplemente mediadora pero ha sido también ella misma escenificación estética de ese cuerpo muerto que cae lánguido en las manos de los que le hacen descender de la cruz este cordero pascual es para todos una clave que tiene que ver con Isaac que tiene que ver con Jesucristo y que tiene que ver con la iglesia con María por esta función pascual que tiene la iglesia por esta misión pascual que tiene la iglesia en medio del mundo de que aquellos que sean cristianos están llamados al martirio y a completar lo que le falta a la pasión de Cristo que es ser de nuevo corderos inmolados por eso es tan interesante ver que el cristianismo no puede ser reivindicativo en ese sentido está representado este sacrificio de Isaac hasta en los frontispicios de las catedrales como veis ahí está intentando matar a Abraham a Isaac y le presentan un cordero está en todos los sitios está en Jeremías perseguido en Anatotz y habla Jeremías de un cordero manso llevado al matadero aquí añadimos otro concepto más ese cordero es un cordero sin tacha impoluto blanco perfecto pero cuando se habla de la perfección de ese cordero se utiliza un concepto interesantísimo en hebreo que es tamim y no significa impecable en el sentido de ser el modelo perfecto el paradigma perfecto del cordero sino impecable en tanto que manso y aquí hay una referencia clara a un targún que se titula neofiti del siglo II donde aparece una palabra en hebreo que es aquedá que la pronuncia Isaac diciéndole a Abraham ya he entendido que la víctima soy yo bueno pues átame fuerte para que yo no me desate no me revele porque tengo que ser manso si el cordero no es manso no sirve para el sacrificio de hecho el día de Yom Kippur y el día en que se inmolan los corderos corderos que han sido cuidados por la casta sacerdotal hebrea y corderos que seguimos cuidando para hacer las albas del Vaticano las monjas de Santa Inés las hacen de lana de estos corderos es muy importante que este cordero sea manso y manso significa que cuando le atan para sacrificarlo le atan de manos no puede balar como este cordero de Zurbarán si bala lo desechan y traen otro alguien que se deje atar sin rechazar el ser atado eso significa ser perfecto también significa cordero para ser embolado manso que no se revela que acepta la voluntad de Dios este es el punto importante un cordero manso que ya Jeremías anuncia que tiene que ser llevado al matadero Isaías 53 que es la frase de la que también lo dice como un cordero al de huello era llevado como una oveja ante los que la trasquilan muda tampoco abrió la boca en el cántico de Melitón de Sardes habla exactamente de esto de María como cordera pero de aquel cordero que no abrió la boca y no se resistió a la violencia de los hombres lo podemos encontrar también en las catequesis de San Juan Crisóstomo hablando de lo mismo de que esa sangre del cordero manso irracional un animal irracional va a salvar a los hombres dotados de razón ¿por qué? porque Cristo se ha convertido en cordero la iconografía que voy poniendo al lado de las jambas con el lintel de la puerta en rojo los corderos como centro del cuadro etcétera dan una idea de lo importante que tiene de la importancia que tiene este concepto en la iconografía cristiana un animal que no se le pueden romper los huesos no se le quebrantarán los huesos dice el seder pascual y es curioso que no se le quebrantan los huesos a ningún animal para el día del gran perdón o el día de la pascua y presentan el hueso entero y es por eso por lo que a lo mejor dice el evangelio de san juan que cuando llegan a Cristo y ve que están muertos no utilizan la fórmula romana para matar al que está moribundo y evitarle la angustia de la asfixia para asfixiarlo del todo le rompe con una maza la rodilla y periclita el pulmón y se asfixia cuando ven que Cristo está muerto el soldado no se va a esforzar en coger una maza y romper las rodillas con una simple lanzada de las que son expertos le atraviesa la intercostal y le parte el corazón es muy interesante porque luego en la simbología en la que Cristo además de cordero se define a sí mismo como templo dice al tercer día esto que habéis tardado en construir 40 años en 3 días se destruirá y yo y estaba hablando de su propio cuerpo dice pues hay una cosa muy curiosa el templo tenía un norep un agujero en el costado lateral del este por el que salía la sangre de los miles de corderos que inmolaban el día del Yom Kippur mezclado con el agua que llevaban los esclavos de la piscina de Siloé para limpiar la caporez el altar porque aquello se ponía de sangre que es nauseabundo esos dos agujeros salían por el costado lateral y iban al valle de Josafat y la gente se ponía con cubos a recoger la sangre porque luego llegaba con esa sangre y fertilizaba sus campos se creía que la sangre tenía poder fecundador porque es como la savia de las plantas en el corazón humano esa agua mezclada con sangre servía para regar las plantas salía por el costado este del templo de Jerusalén Cristo el nuevo templo cuyo cuerpo es este símbolo doble de cordero y templo también derrama sangre y agua por su corazón otro tema importante es que este cordero es el que le hace decir o reconocer a toda la tradición bíblica Juan Bautista cuando le ve venir dice aquí el cordero de Dios y dice el cordero de Dios porque está ya intuyendo que la revelación está hablando de este que va a morir hace una profecía sobre su muerte pero hay una palabra interesante que en hebreo en griego la han traducido y nosotros del griego la hemos traducido mal que es dice este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo hemos traducido nosotros pero la palabra griega jo airón que viene del hebreo tiene un énfasis semántico mucho más importante que quitar porque quitar es peligroso me explico todas estas historias que os he contado de Isaac Rabin Luther King Gandhi Kennedy Luis XVI culpables o no Gaddafi Nicolás II todos esos culpables o no son personas que han sido consideradas por la sociedad por la comunidad humana como culpables de algún delito aun siendo inocentes o siendo culpables da lo mismo eso es irrelevante es decir han querido quitarlos de en medio porque con eso quitaban la injusticia la injusticia de los negros y los blancos de los hindúes y los pakistaníes de la guerra fría no sé qué quitar significa en el fondo y esto es un punto importante porque este es el pecado de la humanidad todos consideramos que el sufrimiento nos viene de los pecados de los demás y que la solución para evitar el sufrimiento es quitarle a los demás de en medio para no tener que yo experimentar o sufrir su pecado pues no los pecados tienen un valor infinito en la conversión en el encuentro con Cristo en el anhelo del reino de los cielos los pecados tienen un valor infinito lo que pasa es que nosotros no los podemos llevar sobre nuestras espaldas pesan demasiado por eso San Bernardo de Claraval cuando rezaba le decía señor que te puedo dar a cambio de tu amor y decía tus pecados no hombre pero una ofrenda un sacrificio algo donde yo pueda que solo quiero tus pecados para cargar con ellos joa Irón cargar es diferente de quitar quitar al final siempre es quitar de en medio el obstáculo es matar es el antisemitismo es el racismo quitar es el querer cambiar a mi mujer querer cambiar a mis hijos quitar es no querer sufrir y por lo tanto que los demás sean perfectos hacerlos a mi imagen y semejanza quitar es una idolatría yo convertirme en Dios de los demás cargar es otra cosa cargar es aceptar que esos pecados ya existen que están ahí que son un pesado lastre pero que no soy yo el que los carga se los tengo que entregar a Cristo él es el que carga con las consecuencias de mi pecado yo debería de morir esto es muy importante en la expiación se supone que cuando un hombre va al templo con un animal un pichón como van José y María o un cordero o un becerro han pagado por él y tal y van a esto el propio hombre que presenta el animal tiene que ponerle las manos y degollarlo el mismo luego ya el sacerdote asperge la sangre pero en el fondo lo que está significando es que este animal le sustituye el que tendría que morir es la persona que lleva al animal a ser sacrificado por sus pecados esto es lo básico para entender por qué en la anáfora se dice que quitas los pecados del mundo aunque ya digamos que tenemos que afinar la traducción pero por qué la iglesia mantiene siempre eso en la consagración y cuando termina esto el acto de comunión este es el punto se quita los pecados o sea se carga con los pecados porque los pecados tendrían que ser la causa de nuestra muerte y realmente existencialmente tiene ese significado el pecado porque como explicábamos hace poco en Israel el pecado causa la muerte óntica y buscamos una compensación y al final matamos a otros para poder eximirnos a nosotros de la responsabilidad de las cosas que hacemos mal pero y si viene alguien y esas consecuencias que es que yo debería morir y no que me sustituyese un animal me dicen que yo no tengo que morir porque Cristo ha muerto por ¿qué significa esto? este es el punto clave en el que San Anselmo se plantea en la causa del diablo un librito pequeñito es necesario que Cristo muera es necesario que Cristo haya tenido que ser sacrificado en la cruz es necesario es un dios sádico dice François Bagón el dios sádico es un dios sádico ¿qué misterio hay escondido aquí? es que Satán no sabía cuál era la consecuencia que si mataba a Cristo y le acorralaba contra la cruz iba a resucitar y obró por ignorancia por odio este es el misterio de por qué Cristo pagó por nuestros pecados ¿y qué significa eso? significa que las consecuencias de mi pecado me tendrían que llevar a mí a juicio mi mujer me tendría que llevar a mí a juicio mis hijos me tendrían que llevar a mí a juicio mis alumnos me tendrían que llevar a juicio y ser castigado por él pero Cristo asume ese castigo y me da la oportunidad de experimentar la misericordia y volver a empezar otra vez de nuevo ¿cuándo comulgo con el misterio escondido detrás de ese panácimo y esa sangre de Cristo que no es más que un símbolo pascual de la pascua en la que se inmola un cordero para que el hombre con signos y con gestos entienda en qué consiste aquello que Dios quiere revelarme y es que de aquello que yo como y entramos en el concepto de pascua yo me convierto en ello y me convierto en comida para otro en la medida en que yo he masticado el cuerpo de Cristo ese cordero de Dios que me estoy comiendo en la pascua porque la eucaristía no es más que el cincuentavo desglose de una sola pascua todas las eucaristías son una sola eucaristía y toda eucaristía no es más que una pascua el paso de Dios por nuestras vidas llevándonos de la muerte a la vida todo esto está revelado en esta clave del cordero inmolado inocente que paga por nosotros debería de ocurrir no tenía por qué ocurrir pero ocurrió así porque Dios no juega con nosotros al teatro de títeres sino que nos nos permite nuestra libertad para poder hacer el mal por eso a San Pablo no se le pasa desapercibido en Corintios Cristo es nuestro cordero pascual por eso Juan ve en el origen de la eucaristía la nueva pascua la muerte de cruz por eso Benedicto XVI insiste en la unidad entre sinópticos y Juan para decir lo mismo que primera de Pedro que Cristo es un cordero sin defecto ni mancha y ya sabemos que sin defecto ni mancha o sea perfecto es tamillín o sea manso no impecable sino manso aunque él sí que es impecable pero nosotros no y sin embargo estamos llamados a lo mismo y Juan dice aquí el cordero etcétera Cristo en esta clave en la que estamos viendo en las fuertes del primer siglo no se le pasa a a Daniel de Fortuna que es un buen judío y que ha visto muchas veces como se inmolan los corderos y como se consagran y como se comen y fijaros como lo hacen no le rompen ningún hueso y lo y lo crucifican realmente esto es como matan los corderos en Israel esto lo tiene aquí grabado Cristo y todos los evangelistas cuando lo ven están inmediatamente asociando lo que han visto eso es lo que se entiende en Juan 19 no se le quebrará ningún hueso está prescrito en las escrituras por eso Juan que conoce el Antiguo Testamento y como Cristo además siempre está citando el Antiguo Testamento reconoce esta forma de morir como algo que está revelado por eso en la Pascua se repite en el seder el Cordero no puede ser quebrado nada no se le quebrarán las piernas esto es la cena bueno ¿en dónde está fundamentado este concepto de sacrificio expiatorio? en el verbo griego paradidomi ¿cómo no vamos de tiempo? porque yo me estoy pasando a lo mejor ¿no padre? todavía no todavía no yo es que ya llevo mucho recorrido con el padre y cuando le veo que se mueve digo está significando que me estoy enrollando pero eso es la confianza que das mira Paula cómo se ríe paradidomi es un concepto que aparece en marcos que aparece en Mateo que aparece en Romanos que aparece en todos los en todo el Nuevo Testamento y que viene del Éxodo significa entregarse ser entregado por entregar algo es entregar algo a cambio de algo ¿a cambio de qué? él se entrega a cambio de que yo viva él se entrega intercambiándose por mi necesidad de ser castigado con la muerte por aquellas cosas que yo hago mal me sustituye el verbo este es clave y aparece en el poema de las cuatro noches del Targún palestinense y que recoge Daniel de Fortuna en el Seudo Juanatán este verbo es clave por eso en la Eucaristía se dice esto que se entrega por nosotros que es el cuerpo de Cristo aquí aparece el concepto de Tamillín pero aparece al lado de Tamillín un concepto nuevo que no os he mencionado en Isaías 53 veíamos el otro día casualmente el padre y yo si solapo algo me lo dice y lo dejamos que la palabra Tayal cuando Isaías la pronuncia habla de Cordero de Dios Isaías 53 habla de Cordero de Dios pero luego el resto de la gente que interpreta Isaías 53 que es uno de los textos más citados de todo el Nuevo Testamento y solo habla de ese siervo de Yahvé el siervo de Yahvé es la clave de la cuestión y sabéis que Tayal se puede traducir tanto como Cordero como por siervo que curioso que tengan significados tan distintos la misma palabra en negro pues eso es lo que significa ser Cordero en el fondo servir para la vida de otros entregarse para la vida de otros servir dando aquello que es más grandioso aquello que más necesitamos que es para obtener vida aquí no hay un intercambio no hay una reciprocidad no hay comercio no hay negocio es la vida lo que nos va y esa vida es un regalo porque nosotros deberíamos de estar muertos porque somos un permanente obstáculo para la gracia de Dios y mereceríamos el daño que hacemos es espectacular nosotros lo vemos y yo lo veo en mi propia vida el daño que hacemos como transmitimos los pecados a los hijos y todos sus sufrimientos son derivados de nuestras meneuras y nuestras obsesiones somos un obstáculo total para la gracia de Dios pero fíjate que ese obstáculo se puede transformar en un don de Dios en un regalo de Dios porque Dios lo asume como carga para él este tallal lo vemos en poemas preciosos que os decía en Vitorino de Petó el Mesías león para vencer se ha hecho cordero para sufrir ¿por qué tiene que sufrir? para sustituirme a mí en el sufrimiento por eso yo puedo tener la alegría pascual la iglesia prohíbe enfadarse durante los 50 días de Pascua prohíbe entendéis lo que significa o sea que no te cabrees con tu mujer ni con tu hijo ni con nada y que inmediatamente te reconcilies porque en Pascua no se puede castigar ni enfadarse ni nada hay que significar ese tiempo litúrgico no es cualquier tiempo no es la cuaresma no es el tiempo ordinario la iglesia distribuye los tiempos para ayudarnos a vivir las cosas con intensidad porque la Pascua es la alegría de la resurrección de Cristo y por eso es tan importante que él asuma ese sacrificio en ese sacrificio suyo nuestro sufrimiento debido y nos lo regalen y es María la que la iglesia también recoge con el romano el Meloda la que le toca sufrir en nuestro lugar es la iglesia la que sufre en nuestro lugar en este canto maravilloso de romano el Meloda siglo I siglo II siglo III siglo IV se repite una y otra vez lo mismo como oveja que ve como llevan a su corderito al matadero María le seguía rota de dolor como las otras mujeres ella iba llorando ¿dónde vas hijo mío? ¿por qué esta marcha tan rápida? ¿te seguiré yo niño mío? ¿o es mejor que te espere? y le dice la inauguración de la alegría es como el pasaje ese que siempre decimos de Mel Gibson que está Cristo con la cruz en la tercera caída su madre quiere ayudarle a repararle la herida en la rodilla dice madre yo hago todas las cosas nuevas pero ¿cómo puede salir de ese cuerpo maltrecho una cosa así? madre ¿por qué lloras? ¿por qué lloras como cualquier mujer? o sea como las otras mujeres que lloran que no me conocen y comprenden esto pero no entienden nada estás abrumada ¿cómo quieres que salve a Adán si yo no sufro? si yo no muero ¿cómo serán llamados de nuevo a la vida los que están retenidos en los infiernos si yo no hago morada en el sepulcro? por eso estoy crucificado tú lo sabes por esto es por lo que yo muero ¿por qué lloras madre mía? di más bien en tus lágrimas es por amor por lo que muere mi hijo mi Dios porque María dice hijo mío Dios mío es Teotocos es la madre de Dios pero es su hijo ¿no? para esto es para lo que yo que soy la dulzura misma he bajado del cielo como el maná pan de la Eucaristía no sobre el Sinaí sino sobre tu seno pues en él me he recogido madre no llores más di solamente si él sufre es porque lo ha querido hijo mío y Dios mío esto es lo que repite San Agustín en contra Faustum esta es la figura del verdadero Cordero Pascual sacrificado en el Calvario para traernos la verdadera libertad se acabó el barroquismo esta mentalidad cuaresmal en la que estamos metidos durante siglos de dolor de sufrimiento es perfecto ha cumplido su función para una época los Cristos sangrientos con la corona de espinas que te da una pena que te puedes morir se acabó estamos en somos los seres de la Pascua los seres de la resurrección los que estamos llamados a vivir en la alegría se acabó el Cordero Pascual ha muerto y ha sido sacrificado en el Calvario para traernos la verdadera libertad y eso solo puede traernos la alegría y por eso y con esto termino el Apocalipsis que significa en griego revelación y no catástrofe final no catastrofismo final en el que el mundo entero vive ecológico guerrero militar el Apocalipsis revelación todo el énfasis del Apocalipsis no está en la destrucción ni en los jinetes ni en todas esas cosas esotéricas está en que la palabra Cordero aparece 35 veces significando que este Cordero que tiene los siete ojos de Dios que lo ve todo está en los beatos de Liébana está en los cristos de toda la iconografía cristiana está en en las columnas y en los capiteles de los de San Clemente está en las representaciones escultóricas está en Faneic en la catedral de Gante está en los frontispicios de las catedrales en los libros como esta figura en blanco y negro en las monedas en las en las cenefas está en los en 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 Soria en esta catedral en esta iglesia de Soria en Fromista está en San Pablo Estramuros como el Cordero del que emana su sangre ríos de agua viva que dan de abrevar a los rebaños que somos nosotros el Cordero que rompe los siete sellos donde está y lo acabamos de ver nosotros los que hemos estado en Israel en el cuarto hito de la transformación de lo divino en lo humano y de lo humano en lo divino en la transfiguración en el monte Tabor el pesebre donde lo divino se hace humano en la Eucaristía donde lo humano las materias del trigo y de la sangre se hacen divinas en la Eucaristía en el sepulcro vacío donde lo humano todo humano Cristo se hace Dios todo Dios y el tercer hito en un Cordero que como veis aquí coronado por tres ángeles está encima de un libro y tiene el Cordero el cuello degollado derramando la sangre del que salen siete sellos siete sellos que son la clave hermenéutica de toda la escritura de toda la Biblia no se puede entender la Biblia y esto es lo que dice el Apocalipsis no se puede entender la revelación de Dios sin la clave del Cordero porque siete sellos significa las siete llaves que abren la interpretación de todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad antes de Cristo mecanismos expiatorios de todas las religiones paganas Semina Verbi después de Cristo la historia de todos estos han sacrificado en función de la paz y del orden y de no sé qué cosa y de lo que ha pasado en el presente el memorial que Cristo quiere celebrar en su Eucaristía que es que se actualiza en cada Eucaristía este misterio de encarnación en el cual lo divino y lo humano se juntan y se hacen una sola carne este misterio es la Pascua este misterio cifrado en la clave del Cordero es lo que tú haces cuando comulgas esto es lo que quiere regalarnos la revelación vivir siempre eternamente en una Pascua permanente gracias Ángel se escucha bien que no tengo una voz tan buena como la de Ángel después de después de este recorrido tan hermoso por la fe de la iglesia por el Antiguo Testamento por la iconografía también de la historia de la fe cristiana yo les invito ahora a que nos fijemos en el Cordero en los últimos momentos de la vida del Cordero porque a fin de cuentas la cuaresma es ir subiendo a Jerusalén para entrar en Jerusalén el Domingo de Ramos y vivir intensamente durante la Semana Santa la Pascua o sea la pasión muerte y resurrección de Cristo entonces ahora nos toca después de este de este recorrido fijar los ojos en Cristo de una manera intensa y también de la mano del arte que creo que es muy elocuente el comunismo destruyó en la antigua Yugoslavia una capilla destruyó una capilla y al renovarla le pidieron al padre Marco Rubnik que hiciera un viacrucis y puesto que es en su país en la actual Eslovenia él ese viacrucis le dedicó un especial cariño porque esa iglesita destruida también había muerto las piedras derrumbadas y había resucitado la iglesia nueva la iglesita nueva de Santa María de la Gracia y es un viacrucis muy especial para ellos entonces de alguna manera también estos mosaicos hablan de muerte y resurrección de historia real de un edificio ciertamente pero también de tantos y tantos cristianos entonces yo de ese viacrucis voy a comentar algunas imágenes para ir aplicando lo que Ángel nos acaba de explicar y además también para que le pongamos cara a eso de mano de un artista impresionante esta es la cuarta estación aquí están el cordero y la cordera la Virgen María mirar qué es lo que me llama cada uno vea lo que quiera saque contemple estas piedras aunque no escuche lo que yo diga y saque de la imagen lo muchísimo que tiene ahí qué es lo que me parece de hermoso primero las lágrimas de oro cada uno tiene un lagrimón ahí de oro puesto que el dorado es lo divino el dorado es la eternidad no son lágrimas cualesquiera son unas lágrimas que tienen ese sufrimiento tiene un valor de eternidad segundo mirar cómo están los dos mirando como si fueran mirando al mismo punto el destino del cordero o como si estuvieran escuchando la frase más fue herido por nuestras faltas y fuimos curados con sus heridas como están los dos mirando el destino al que va Cristo pero al que va María también como madre que sufre por su hijo y un detalle muy del padre Rubnik mirar cómo el ojo izquierdo de Cristo y el derecho de María es el mismo o sea es tal la comunión de mirada está la comunión de corazones por lo tanto está la comunión de aceptación de la voluntad de Dios que es que Cristo asuma con sus heridas y su muerte y su pasión y muerte nuestras heridas y también nuestros pecados que 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 está la comunión que ya es una sola mirada que que a qué nos invita esta imagen a esa mirada sobre nuestro destino a ese fundir nuestra mirada con la de Cristo para poder ver no sé la pasión de cada uno de nosotros la cruz de cada uno de nosotros pero poder mirarla con la misma mirada de de sé a dónde voy sé por qué estoy aquí sé para qué valen mis sufrimientos ¿no? ya no son inútiles como antes de Cristo ya vale para algo muy grande lo sabe María y lo sabe Jesús y van ¿no? y miren la cruz como cruza completamente el cuadro perdón el mosaico quinta estación el sirineo Cristo que se ve que le pesa ya no mira hacia el horizonte sino mira al suelo al que se está cayendo porque le pesa la cruz y el sirineo que lo pintan aquí como un joven bueno lo pintan lo representa como un joven que sin saber por qué pero mete ahí los brazos para tratar de ayudar a Cristo a llevar a llevar su cruz que también es los ojos grandes intensos como 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 los iconos en el arte ¿no? entonces Cristo mira el suelo al que se dirige su cuerpo ¿no? por el peso de la cruz pero el sirineo nos mira a nosotros como diciendo ¿y tú qué? ¿no? ¿y qué tenemos que ver nosotros con Cristo? ¿podemos ser sirineos de Cristo? sí ¿podemos ayudarle a llevar su cruz? sí ¿puede ayudarnos a nosotros a llevar nuestra cruz? sí y ahí hay todo un misterio de participar nosotros en la pasión de Cristo con esa esperanza que decía Ángel pero participar realmente es un momento también de pensar en nuestros sirineos y poder dar gracias a Dios que en algún momento de nuestra vida ha puesto la persona nuestros padres nuestros hermanos nuestros hijos nuestros alguien porque en mi cruz también ha habido sirineos y no puedo ser indiferente ¿no? es un momento de dar gracias y también de decir ¿y yo qué? ¿no? ¿yo de quién puedo ser sirineo? ¿y si puedo participar en la pasión de Cristo siendo sirineo? de mi marido de mi mujer de mis padres de mis hijos de quien sea ¿no? mi hombro ¿qué cruz puede ayudar a a llevar a cargar? miren que con qué sencillez y con qué profundidad está está representado aquí ¿no? la cruz pesa muchísimo y cae esta es la segunda caída en el 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 de mengore se llama el pueblo en eslovenia novena estación pesa mucho la la mirar la cara todavía se ve completa la mano aquí ya casi no se ve la cara ¿no? la cruz se está aplastando los ojos grandes mirando su destino mirando el suelo al que cae es duro no es un suelo blando cae en nuestra cruz cae en nuestro sufrimiento cae en nuestros pecados para borrar para cargarlos no para quitarlos ¿no? ángel pero mirar qué fuerza tiene esta 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 expresión pues yo estoy ahí encima de él me está cargando a mí nos está cargando a nosotros está cargando todo el pecado de la humanidad eso que vemos en los periódicos todos los días para quedarse callados y decir de verdad que hay una expresividad en este es el cordero que está cumpliendo esa misión expiatoria que nos decía ángel novena novena estación décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras con qué como con qué gallardía con qué aplomo ya 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 se levantó ya está a punto de llegar ya ha recobrado fuerza ya está mirando de nuevo al horizonte al que le toca ir en ese cuerpo desnudo porque sabemos por la sábana santa y por otros testimonios como la última de las humillaciones que hacían a los condenados a muerte por crucifixión era el cuerpo destrozado que tenían pues desnudos para humillar más todavía el pudor del reo del reo pues esa desnudez que 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 limpia nuestra mirada no para que sepamos no dejarnos llevar por tanta desnudez con la que quieren vendernos coches perfumes ropa poca poder saber que en esta desnudez también la desnudez mal usada ha sido redimida ha tomado sobre sí contemplando este cuerpo desnudo podemos purificar nuestra mirada podemos con esa mirada purificada contemplar nuestro cuerpo que no nos gusta nuestro cuerpo tiene los defectos que tenga que tiene el desgaste que tenga que tiene las goteras que tenga pero es el nuestro es en el con el que Dios nos ama no está esperando que se me quite la arruga o se me baje de peso o yo que sé para quererme ¿no? entonces y poder mirar con esa mirada limpia la humanidad toda mi humanidad no solo mi cuerpo evidentemente entonces aquí hay una también una potencia expresiva creo que muy hermosa Jesús es clavado en la cruz ¿cuál es el gran mensaje de los pies y los brazos de Cristo las manos de Cristo clavada clavada en la cruz? pues ese es el único abrazo que no puede cerrar los brazos está clavado para que pueda ir cualquier hombre cualquier mujer en cualquier momento de la historia nunca se van a cerrar esos brazos porque ahí cabemos todos porque porque lleva todos nuestros pecados porque lleva todo nuestro sufrimiento y están los pies clavados en la cruz para no bajarse para no salir corriendo para nunca estar lejos está muy bien representado y está muy bien y llama llama muchísimo la atención y la piedra es elocuente y este es este es una me parece impresionante Jesús muere en la cruz está representado con una solemnidad con una señorío al mismo tiempo con una sencillez ya no le vemos los ojos ya solo vemos el costado traspasado como lo decía sangre y agua ni los brazos un detalle un solo un un detalle de su cuerpo y sin embargo es tan tan también tan elocuente esto este es el cordero este es el el cordero del que nos hablaba Ángel que representa sobre un libro y como si lo hubieran cortado la cabeza pues es esto y a fin de cuentas la cuaresma es para poder llegar a Semana Santa a poder a poder ponernos el Jueves Santo el Viernes Santo ante todos estos misterios con la seriedad con la que un hombre que ama a Cristo esculpió o hizo estos mosaicos y con la seriedad con la que él nos gustaría con la que le gustaría que nosotros pudiéramos hacer nuestro propio mosaico con nuestra con nuestra vida con nuestra contemplación con nuestra cuaresma entonces mirar que impresionante crucifijo con solo un detalle de todo el cuadro completo este ya es Cristo muerto es el descendimiento y curiosamente no pone a la madre pone a José de Arimatea aquel que le presta su sepulcro para que lo entierren porque este no tiene ni donde caerse muerto no tiene sepulcro pero José de Arimatea va y le cede su sepulcro nuevo que interesante que Cristo muere pero el hombre tiene los ojos abiertos tiene una vista nueva el hombre por la muerte de Cristo ya puede ver siempre la muerte no le apaga los ojos al hombre porque Cristo la ha vencido al mismo tiempo el ojo de José de Arimatea toca el ojo de Cristo buscando la mirada de este hombre como un sirineo que no es para ayudarle a llevar la cruz sino para llevarlo al sepulcro se lo echa encima ¿no? el cordero hay que echárselo en los hombros para sepultarlo porque ha sido su destino esto es también lo que estamos preparándonos en la cuaresma para celebrar para vivir y podemos nosotros decir y si yo me echara a Cristo en mis hombros a ese Cristo que ha llegado hasta el final hasta la muerte por mí por nosotros por todos ¿qué le pasaría a mis cruces? ¿qué le pasaría a mi sufrimiento? ¿qué le pasaría a mis pecados? ahí está ya y este es Cristo depositado en el sepulcro con los ojos cerrados enormes ojos pero cerrados una mirada serena un cuerpo desnudo la soledad del sepulcro es la puerta de entrada a la vida a la vida nueva a la vida eterna este es el final ¿qué hace Cristo muerto? lo primero ¿qué hace al resucitar? pues ir a buscar a Adán y Eva al seno de Abraham miren que hermoso es no son ellos que lo agarran es Cristo que con las manos perforadas el cordero lo saca a ellos y mirar como como lo saca de la boca de un lobo se ve el fondo negro que es el abismo que es el pecado que es la negrura que es la muerte que es la boca del lobo y se le ven los dientes al lobo ahí este es un motivo que Rubnik usa muchísimo con la cruz abre la boca del lobo y saca del infierno o saca de la oscuridad y lo rescata y esto no podría hacerlo si no ha resucitado si es un muerto más heroico murió por sus ideas fue sacrificado en toda la la mimeses y la catarsis que decía ángel pero si es un muerto más no nos salva si es un muerto más nuestros pecados siguen igual si es un muerto más nuestro sufrimiento es inútil pero si ha resucitado y puede hacer con nosotros lo que hace con Adán y Eva y en Adán y Eva estamos todos nosotros creo que esta esta este último cuadro ya no del 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 viacrucis ordinario del viacrucis clásico sino acabando cuál es el destino final de todo me parece hermosísimo de nuevo Cristo joven Cristo con unos ojos enormes mirando aquellos a los que ha salvado y tirándolos hacia arriba sacándolos de la boca del lobo pues si pudiéramos vivir la Pascua si pudiéramos vivir la Semana Santa el jueves el viernes el sábado por la noche el domingo con la fe con la que un hombre que ama a Cristo hizo estos mosaicos viviríamos una buena Pascua y esta y esta reflexión solo para que nos preparemos a vivir bien la Pascua ya está bueno pues ahora toca si queréis preguntar hablar discutir opinar añadir quitar no quitar no siempre romper el fuego lo más lo más difícil romper el fuego bueno primero felicidades a los dos porque me ha parecido impresionante desde el punto de vista dos visiones muy distintas de prepararse para esta Semana Santa que viene y la Pascua en todo esto quizás la preparación echada quizás en falta un poco el tema de cuando sobre todo relacionado con la primera intervención con el tema de la expiación y demás digamos qué papel juega o cómo se puede entender hoy o cómo podemos hacer ver a nuestros amigos hijos hermanos tal tal el papel que juega digamos el sacrificio personal la mortificación en este corredimir con Cristo o acercarnos para vivir mejor o estar más unidos a la cruz ¿no? cómo hacerlo entender en una sociedad que es tan consumista que es tan donde son nos gustan tanto los coches las marcas y tal como el saber renunciar a algo pequeño por estar más cerca de la cruz pues en el fondo nos da felicidad ¿no? ¿cómo se puede entender o cómo se puede explicar esa dicotomía que en un principio parece contrapuesta? No la renuncia yo solo la puedo concebir la renuncia como el efecto del agradecimiento no de la voluntad de renunciar es decir si uno experimenta que el amor de Dios que se ha entregado el verbo que hemos utilizado para que yo no tenga que pagar las consecuencias de mi pecado y ha cargado con ello me libera de esas ataduras de las consecuencias de mi pecado el agradecimiento que tiene que emanar de mí si soy desde mi libertad porque aun cuando uno pueda ser amado puede que no lo quiera ver y se lo atribuye a sí mismo pero el agradecimiento que emana es tan fuerte que no tienes más remedio que ser un vaso de transmisión un vaso comunicante una correa de transmisión de lo que has recibido he recibido el amor de Dios gratis das lo que gratis has recibido está toda la escritura diciendo esto la renuncia solamente es posible en tanto en cuanto yo he sido amado primeramente como dice la primera epístola de San Juan nadie puede amar si no ha sido amado primero lo que hay que hacer es amar pero lo más importante es dejarse amar porque amar en el fondo se puede convertir en un moralismo que luego se vuelve exigente y que vuelve otra vez a enfangarnos en un ciclo interminable de reivindicaciones renunciar a mí me es imposible lo único que pasa es que hay veces que por amor hago una deducción despejo la X en la ecuación y digo tanto me han amado a mí como puedo yo todas las parábolas hablan de esto tanto me han perdonado a mí como puedo yo exigirle a este un denario si a mí han perdido 25 millones de denarios como si tanto me han amado a mí es decir me han liberado de la carga de mi pecado como puedo yo pedirle a este que me dé cuentas de su acción o de lo que sea y en ese momento el agradecimiento crea un mundo de gratuidad en donde eso es la primera la segunda es que si yo he experimentado este amor y este amor me habla de resurrección me habla de vencer la muerte me habla de que Cristo ha resucitado mi vida ya no es un cálculo del segmento que tengo que defender con uñas y dientes sino que morir es con mucho lo mejor como dice la escritura y morir es con mucho lo mejor se empieza por uno mismo es decir mi yo mi egocentrismo mi egolatría mi ego mi ego pasa a un segundo plano porque en el fondo si morir es con mucho lo mejor lo primero que hay que matar es el yo que es el obstáculo para pasar al otro y para hacer un verdadero encuentro con el otro y fusionarnos como Cristo se fusiona con nosotros dándosenos a comer fusionarnos con el otro la renuncia ese sacrificio por tanto no es sacrificial el único sacrificio válido es el de Cristo lo dice la epístola a los hebreos y no podemos interpretarla de otra forma el único sacrificio válido es el de Cristo donde sacerdote y víctima son la misma persona el mío el mío no vale el mío solamente puede ser en la medida en que Cristo me habite a mí me inhabite a mí y me haga ser como Él no es un sacrificio sacrificial es un sacrificio de agradecimiento de gozo de alegría y si ves la historia de los santos es así una Teresita de Lisier con esputos muriéndose echando sangre etc y tiene una alegría enorme pero por qué porque ha experimentado la resurrección entonces ¿cómo se le puede transmitir? pues a los hijos desde luego no se les puede cargar con la carga de el sacrificialismo sino mostrarles que tu ser está lleno de alegría y de gozo y de agradecimiento y que tú has experimentado eso y luego la mimesis porque ellos querrán imitar aquello que realmente sea valioso si lo que imitan en nosotros es el juicio la tristeza la flagelación permanente la culpabilización eso no lo quieren vivir no lo soportan es un escándalo y eso hemos hecho muchas veces del cristianismo entonces aunque nosotros tengamos que hacer este recorrido por el Vía Crucis el Vía Crucis no termina en el Vía Crucis es verdad que el Vía Crucis termina en la última estación en la cual pum ¿sabes? pero es que después de la última estación viene la resurrección de Cristo y por eso cuando llegamos al Santo Sepulcro en la última estación siempre decimos el Padre y yo pero no busquemos entre los muertos al que está vivo porque si no si la persona si la persona no ha sufrido la explicación le va a generar defensividad y rechazo más bien mostrándolo con la propia vida con la propia experiencia lo que ha dicho Ángel entonces y también con mucha calma con mucho tiempo esto no sale en la primera o sea ¿cómo lo muestro? mostrándolo en gerundio pidiéndolo testimoniándolo y sin exigirte a ti mismo ser coherente es decir puedes caer y tienes que levantarte y así y te puedes dejar llevar por la ira en un momento dado y por el juicio y por el temor y por la tristeza pero bueno pides perdón te levantas y vuelves a empezar porque por eso tenemos los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía para levantarnos la muerte en la que nos metemos muchas gracias por las dos ponencias son muy sugerentes las ponencias con imágenes y me preguntaba yo ahora dado que vamos todos a ver imágenes la semana que viene ¿no? de una procesión una iglesia un Cristo una Virgen pues ¿qué nos sugerís pues para trasladar esa mirada a esas imágenes con una una vivencia que vaya más allá del sentimiento o que incorpore el sentimiento a nuestra fe a nuestra vivencia la relación de las imágenes de Semana Santa que vamos a ver con lo que nos habéis contado es que en la pregunta has dado la respuesta Miguel ¿qué te sugiero? lee Isaías 53 y cuando veas cualquier imagen de estas que cualquiera de las frases de Isaías 53 salga ahí por ejemplo esta cualquier imagen sus heridas nos han curado nuestros crímenes cayeron sobre él como cordero llevado al matadero varón de dolores entonces si podemos relacionar la imagen con la palabra porque siempre representan algo de la palabra ¿no? de un trocito del evangelio en cualquier momento entonces relacionar la imagen plástica con la imagen que dice la palabra pero sobre todo mirar de verdad no curiosear a ver este año cómo sale a ver cuánta gente hay a ver cómo cantan la saeta o lo que sea ¿no? con una mirada del corazón muy profunda con una contemplación con un cómo me ayuda esto a acompañar a Cristo este año ¿no? con esa intención y buscando una palabra o la palabra misma que está representada ahí ¿no? porque si es el lo que sé el paso que sale de Cristo el domingo de Ramos entrando a Jerusalén pues eso es ese evangelio ¿no? pero lo verdaderamente importante es vivir la vigilia pascual porque la vigilia pascual es la pedagogía integral toca todos los sentidos es la vigilia de la luz es la vigilia de la noche y de la luz es el paso de la muerte a la vida es el escuchar la palabra las nueve palabras es fantástico porque cuentan toda esta historia Abraham la salida del éxodo entra por el oído entra por la vista la esplendente luz entra el gloria la exultación entra por el tacto el que te comes el cuerpo de Cristo y bebes la sangre de Cristo está todo tu ser en juego porque se supone que está sin dormir en tensión vigilia hay que hacer vigilia que todos los signos que coadyuvan a entender que es una formación integral para transmitir la fe a los hijos se puedan vivir en esa noche es el éxtasis porque ahí está también la imagen de Cristo en el cáliz en el cuerpo todo está hablando al oído a la vista al tacto a los sentidos al gusto es la la percepción integral porque parece ser como que la vigilia como hay que ir a esquiar y para eso son las vacaciones no como que la vigilia la podemos hacer el domingo por la mañana en una horita rápido y así cumplimos ¿no? hay que tener la tensión que tiene Israel Israel la tensión que tiene es que esa noche sale de la esclavitud y tiene una promesa de libertad si nosotros fuéramos conscientes de que nuestros pecados nos causan la muerte a nosotros y a los que tenemos alrededor quisiéramos ser liberados de esa muerte óptica y pasar a la vida eterna y eso es esto es lo que hace la Pascua Pascua significa paso de la muerte a la vida que es lo que Cristo inaugura ya no es la esclavitud a la libertad es otra cosa no es una salvación política una salvación existencial es ontológica es el paso de la muerte a la vida porque los sacramentos dan lo que prometen la mosca quiero dar las gracias por esta reflexión y sobre todo me ha gustado muchísimo el tema de la Pascua y de la alegría porque es verdad tiene razón la Vigilia Pascual ves muchas veces el jueves y el viernes mucha gente en muchos sitios y la Vigilia que yo creo que es de las liturgias que tiene más rica la Iglesia con tanto el agua el bautismo la renovación o sea es que si cantan los salmos ya es pues me parece que es una noche que merece la pena vivirla con mucha intensidad y luego vivir la Pascua con alegría me ha parecido muy bueno eso que en 50 días no hay que enfadarse con nadie eso me lo he apuntado muchas gracias de verdad ha sido muy bueno si yo juego con eso espérate a que pase Pentecostés y te vas a enterar todo lo que vale un peino bueno creo que deseando a todos unas felices Pascuas de resurrección anticipadas y dándoles especialmente las gracias al Padre Florencio y a Ángel por esta reflexión como todos los años pues nos dejamos ir a casa nos dejamos ir a casa que es hora oye gracias 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 aplausos chau chau